Muy buenas a todos gamers y amiguitas, aquí estamos en un nuevo video para el canal, y estamos con Dragon Ball Si, Dragon Ball Battle, ya no es Super Dragon Ball o algo así, es Dragon Ball Tag Battle, y este contiene más personajes Tiene, miren, esperen Aquí Tiene 85 personajes, así que Wow No, está Goku, Ultimate Instinto, perfecto Krillin Gohan, Super Saiyan Picoro Vegeta, Super Saiyan Freezer, en su última forma Cell, en su forma perfecta Trunks, de Dragon Ball Z, en Super Saiyan Majin Buu Goku, Super Saiyan Fase 3 Golden Freezer Golden Freezer Bejito, Super Saiyan Goten Goten Super Saiyan Fase 3 Hit Hit Bills Black Goku, Black Goku Black Goku, Super Saiyan Trunks Super Saiyan Fase 3 Super Saiyan Fase 3 Super Saiyan Fase 3 Super Saiyan Super Saiyan Fase 3 Super Saiyan Fase 3 Super Saiyan Fase 3 El legendario Super Saiyan Fase 3 Super Saiyan Fase 3 Super Saiyan Fase 4 Super Saiyan Fase 4 Super Saiyan Fase 4 Majin Buu Black Goku Super Saiyan Fase 2 Super Saiyan Fase 6 Black Goku Super Saiyan Fase 5 Super Saiyan Fase 2 de golden freezer en base en bardo super sello que sólo está colorida del pelo jaja xd no sé quién es el gohan super sella mira en ese photoshop que photoshop tan profesional xd bardo super sella in vegeta super sella in 3 otro photoshop muy profesional otro photoshop muy profesional bardo super sella in de fase 3 seno seno freezer goku perdona goku super sella in green o verdes o y vegeta super sella in verde me geto super sella in white goku super sella in dios fase 3 evil bardo me geta super sella in white gohan super sella in 2 no super sella in blue fase 2 o puede ser también la fase lo pero en uno no sé porque la cartán en las cartas y las imágenes engañan no sé bardo super sella in fase dios bellito super sella in rose evil goku super sella in evil vegeta super sella in evil bellito super sella in vegeta super sella in rose goku super sella in purple o morado bellito super sella in verde bellito super sella in white black begeta begeta super sella in rose goku místico me geta super sella in indios fase 3 broly super sella in legendario goku super sella in falso bellito super sella in dios goku super sella in verde y ok son el bardo super sella in dios azul Y ya Vamos a probar a Bardock A Bardock Super Saiyan Blue Oponente 1 Ya me han pedido Algunos de mis suscriptores en privado Ya me han pedido Que suba Tag Battle Al canal Nuevas APKs Y bueno Y si quieren Mons Para Para Solo díganme para subir eso What Vamos Y para los que no sepan jugar con Tactile sin botones Si quieren botones Solo haganle para atrás Configuración Y botones Y ya está Para Lo Lo Si Ya está Para los botones Vamos Sería más difícil Para defenderse Así que Así que Yo me quedo Con Mis toques Y para que no sepan Como se carga con Toques Se cubre sin tocar nada Con toques Toma Para cargar Con toques Solo aprieto en el personaje Y ya Si no Toma Krilin Krilin Vamos Vamos Krilin Perdiste Esta Vas a perder Perdón Por eso Amir Muchos Es que Los toques Los toques No me dejan Si Te pasaste Un poco Bardock Bueno Dos partidas Y despedimos Porque no quiero hacer Este video Tan largo Porque Solo era Una demostración Porque Muchos Me pidieron Uno Una De estas APK De Tag Battle Así que Toma 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 Vecino Toma mamá tan cosa vamos no perder vamos bardock vamos a guardar muere destino es mejor que mueras toma toma que como toma bajada lo tiene de mal muerto una sola partida y terminamos con este vídeo ay no el canijo de tron esta batalla va a ser un poco larga saben porque si pierdo bueno ustedes saben nunca me gustó perder vamos toma 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 si no toma 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 no al parecer no va a ser larga al parecer no va a ser larga así que vamos mora ah no me cogió me cogió me cogió me cogió la media si no cambia el destino de la tierra cambia el destino de la tierra cambia el destino de la tierra toma 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 vamos tronks a realizar oé hay ganas como siempre side t re k y t nos vemos en un próximo video chau chau yo voy a seguir jugando para aumentar más en mi nivel chau chau y estamos a 18 suscriptores 2 suscriptores más y vamos voy a hacer el directo de minecraft de player o no maragas y posiblemente de roblox estoy dudando en si incluir en roblox pero bueno si me lo dejan en los comentarios claro que si lo voy a incluir chau chau nos vemos